Hay declaraciones de Jorge Luis Preciado, el ahora ex-senador del PAN, porque ha renunciado al PAN. Como dirían en las redes, ¡se están peleando! Ya voy a platicar con Antánez Vázquez a la Torre, senadora federal de Morena por el estado de Guanajuato, para que me dé su opinión de estos pleitos que evidencian un frente que pareciera tener más grande la retaguardia, porque se están tirando del barco muchos. Vea y escuche. Ya está acantado que así va a ser, ya estamos informados, ya el que le quiera seguir en el proceso ya lo va a hacer por su gusto, ¿verdad? Pero lamentablemente es una simulación, pues si ya conoces el resultado, pues obviamente todo lo que hagas para cambiar ese resultado no va a funcionar, puesto que ya está acordado, firmado y sellado que ya va a ser la candidata. Y todavía falta un mes, ¿verdad? ¿Se ha quedado, por favor, universal? Dos preguntas, insistir un poco... Bueno, pues ahí están las declaraciones de Jorge Luis Preciado, señalando que ya está arreglado para que Xochitl Galvez... No lo dice... Ahora sí que lo puede utilizar el presidente en su segmento, no lo digo yo, porque luego lo acusan de violencia política en razón de género. Así como lo advirtió el presidente Andrés Manuel López Obrador, así lo confirma Jorge Luis Preciado, quien renuncia al PAN porque ya pactaron, ya arreglaron que Xochitl Galvez sea la candidata y que lo demás es pura simulación.